Ay, Lola de mi arma, que eres muy buena persona, que lo mejor que tú eres, que no eres rencorosa. Y eso es lo que a mí me gusta, que tú no seas rencorosa. Yo no, pero mira lo que me has hecho, no te da pena... Pero yo no tengo la culpa de que la otra vez te pasara por encima el 42, hija mía, no es culpa mía. No, no es culpa mía, tú te quedaste mucho rato en el suelo a ver si venía alguien. No me, no me, no me, no me... Tú, tú la tienes la culpa, mira. No, Lola de mi arma, vamos a ver, no te me pongas farruca, ¿eh? No me pongas que con esa cara que parece... Que parece... Que, 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 que... Que no me digan las cosas, Lola, de verdad, no me toques, no mamas, no mamas, no mamas, reta. Esta vez me la he cargado.